Ay, qué triste que estoy Ay, siempre nos amamos Y tú vienes a decirme Que debemos separarnos Ay, qué triste que estoy ¿Qué tal, amigo? Me encuentro en la difunta Correa, Camallecito, Provincia de San Juan Este lugar místico y mágico y milagroso Donde miles y miles de profesantes vienen a dejar sus ofrendas Sus, la verdad que increíble, increíble La cantidad de milagros concebidos por la difunta Correa Igual en todo el país y todas partes del mundo A continuación vamos a hacer un paseo, un recorrido por acá Y van a poder ver lo que es este magnífico lugar No se olviden de suscribirse, de hacerle click a la campanita Lo invito siempre a dejar comentarios y compartan este video Así llega mucho tuve Gracias Ay, qué suerte quererte Ay, me duele el fracaso Yo que te amé como a nadie Ando extrañando tu abrazo Ay, qué suerte quererte Ay, me duele el fracaso Yo que te amé como a nadie Ando extrañando tu abrazo Solo Dios es un testigo Solo Dios y nadie más Del dolor que te dejaste Ya no vuelvas nunca más No vuelvas Es tarde El tiempo ya pasó para los dos No, no, no vuelvas No, no vuelvas Espérame Espérame El tiempo ya pasó para los dos No, no, no vuelvas No, no vuelvas Espérame Espérame El tiempo ya pasó para los dos No, no, no vuelvas Espérame Espérame El tiempo ya pasó para los dos No, no, no vuelvas No, no, no vuelvas Espérame Espérame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!